Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el privilegio de presentarles Andrés Pastrana, presidente de Colombia de 1998 a 2002. Es abogado con estudios en Derecho Internacional en la Universidad de Harvard. Fue secuestrado por Pablo Escobar, fue alcalde de Bogotá, embajador de Colombia en Estados Unidos y llegó a la presidencia de su país en 1999. En su primer año de gobierno, el presidente Pastrana, en alianza con el gobierno de Bill Clinton, en Washington realizaron la gran operación cívica, política y militar que se conoce como el Plan Colombia, que fortaleció las Fuerzas Armadas y los organismos de justicia para luchar contra las guerrillas comunistas y el narcotráfico en Colombia. Al dejar el gobierno en 2012, el presidente Pastrana escribió y publicó su libro La Palabra Bajo Fuego, con prólogo del expresidente Clinton. En este libro presenta sus memorias sobre el proceso de paz y el fortalecimiento de las instituciones y de las Fuerzas Armadas colombianas y hace un resumen potente sobre el saldo positivo que su presidencia dejó para su país. En Colombia quieren y recuerdan a Pastrana como a un gran presidente y en las democracias desarrolladas de Occidente lo respetan por su determinación y su valor en las batallas contra las dictaduras y por su compromiso en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho en América Latina. Presidente Pastrana, bienvenido a Razón de Estado. Buenísimo, muy buenas noches y muchas gracias de nuevo por esta invitación. Un saludo muy especial a los amigos de Guatemala, a los amigos de Centroamérica. Hoy ya sé que hay una gran sintonía en los Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Los tiempos han cambiado y no para mejor. Los problemas sociales, institucionales y económicos que no fuimos capaces de corregir en los primeros 20 años del siglo XXI se agravaron de forma dramática con la pandemia. Son millones de latinos los que se han sumado al sufrimiento de la pobreza, la falta de oportunidades y las consecuencias del subdesarrollo político de nuestros países. La política no está funcionando y por eso las democracias tampoco. Las economías no están creciendo a la velocidad que los pueblos lo necesitan y la frustración y el desencanto de la gente con la democracia aumentan. ¿Cuál es su pronóstico, presidente, sobre el futuro próximo de América Latina? A ver, Dionisio, lo primero es que tenemos que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones de que la democracia no está funcionando. Ahí hay que tener mucho cuidado. Fíjese usted, y lo hablo en el caso colombiano, si usted revisa las cifras, los números en cuanto al tema de cómo hemos avanzado en el tema económico, el crecimiento que ha tenido el país, la consolidación de nuestro sistema económico, todo lo que se ha hecho, Dionisio, en el tema de la educación, en el tema de la salud, en el tema de la vivienda. Hay muchas cosas que han venido funcionando y que no podemos decir que nuestras democracias no están funcionando. Desafortunadamente, y nadie lo puede negar, hoy tenemos una pandemia. Una pandemia que ha llevado a que retrocedamos, algunos analistas económicos dicen 10 o más años en que fue todos los avances que tuvimos nosotros en nuestras democracias. Tenemos esa pandemia y por eso yo creo que, en todo caso, tenemos que trabajar de la mano, pero no podemos llegar precisamente a eso que usted dice. Las democracias sí han funcionado. ¿Qué es lo que están tratando de hacer los amigos de la izquierda? Los amigos de la izquierda, precisamente lo que están tratando es de decir eso. Las democracias no funcionan, la institucionalidad no está funcionando y ellos lo que tienen y lo que están promocionando es el caos en nuestros propios países. Y eso es lo que precisamente tenemos que combatir. Yo llamo que aquí esta izquierda organizada lo que está tratando es del adanismo, de tratar de decir nada de lo que se hizo en el pasado en nuestros países, llámese Guatemala o llámese Colombia fue bueno, sino que por el contrario es que ellos van a comenzar a construir un nuevo país. Y eso no es cierto. Yo creo que es mucho lo que se ha avanzado y mucho lo que tenemos que avanzar. Así es, presidente. Sin embargo, el sentimiento, la sensación, la percepción visiblemente creciente en América Latina es que hay un descontento con el modelo porque no está funcionando respecto o según las expectativas. Con la inestabilidad política que estamos viendo en Perú y Colombia, Evo Morales de regreso en Bolivia, México en manos de un mesías tropical y populista, Argentina, Venezuela, Nicaragua y Cuba en manos de destructores de libertades, democracias y países, Brasil en peligro, Chile, el referente de desarrollo en América Latina, se enfrentará a una constituyente con enormes riesgos para su democracia liberal, Ecuador con una democracia y un demócrata y un estadista recién electo pero con demasiado en contra y Uruguay en buenas manos. Solo son dos excepciones en este momento. Centroamérica de pronóstico reservado. El desarrollo, presidente Pastrana, solo se alcanza en democracia. Ambas tareas toman tiempo y mucho sacrificio. ¿Qué relación hay entre el deterioro político de América Latina y eso que llaman lo que usted acaba de describir, el grupo de Puebla? ¿Quiénes lo forman y por qué tienen tan malas intenciones para las democracias y las libertades de América Latina? A ver, yo creo que es hora de que tenemos que decirlo de frente. Estamos bajo un ataque del foro de Sao Pablo y del grupo de Puebla. Clarísimamente. Mire lo que pasó usted en Chile, precisamente y algo semejante a la de Colombia, por aumentar la tarifa del metro, casi destruyen ese país. Y lo que sucedió en Ecuador cuando trataron también de llevarse por delante la institucionalidad y especialmente al presidente Lenín Moreno. Aquí hay un ataque organizado del grupo de Puebla. ¿Y qué está pasando? Fíjese que cuando ellos tuvieron la oportunidad de llegar al foro de Sao Pablo, a la izquierda en Latinoamérica, no ha habido más corrupción en nuestra región. Cuando ellos tuvieron la mayor cantidad de recursos, que no los tuvimos mucho de los líderes de América Latina, cuando tuvimos ese boom de los commodities, cuando tuvimos hoy ingresos que nunca nos habíamos imaginado, lo que sucedió en Brasil, lo que sucedió en Ecuador, lo que sucedió en Bolivia, lo que sucedió en Argentina, lo que sucedió en Uruguay, menos en Uruguay, pero lo que tenemos es una corrupción absoluta. Cuando la izquierda tuvo en su poder la posibilidad de mejorar precisamente las condiciones de vida de la gente más pobre, que esa era su bandera, esa era la bandera del grupo de Puebla, ¿qué nos encontramos? Una corrupción que nunca habíamos visto en la región. Y eso que lo está formulando hoy el grupo de Puebla, el foro de Sao Pablo, es precisamente buscar la desinstitucionalización para que todo este grupo, fundamentalmente, todos estos populistas que se quieren tomar la región, regresen. Y eso es lo que precisamente tenemos que evitar. Presidente Pastrana, la pandemia, ya lo decía usted, está golpeando muy duro a las familias colombianas y a las latinoamericanas. El PIB en Colombia cayó 6.8%, el desempleo está en 14.5%. Tres millones y medio de colombianos pasaron a situación de pobreza y otros 2.8 millones a situación de pobreza extrema. Se calcula que cerraron casi medio millón de micronegocios durante la pandemia y la debacle no termina. Encima de esto, el tenebroso vecino de Colombia, el dictador Nicolás Maduro de Caracas, hace todo lo posible por hacer daño a su país, uno de los protagonistas del grupo Puebla. Se dice que el exguerrillero Gustavo Petro, candidato presidencial, es apoyado por Maduro y por el grupo de Puebla, candidato en Colombia. Colombia es el gran aliado estratégico de Estados Unidos y un bastión de la democracia en América Latina. Presidente Pastrana, ¿está en riesgo de caer Colombia? Definitivamente mi respuesta es que sí. Y es que sí por una razón. No es un secreto que el grupo de Puebla, y aquí liderado por Nicolás Maduro y liderado por Diosdado Cabello, usted ve permanentemente Diosdado Cabello, jefe del cartel de los soles, hablando de que la guerra se la vamos a hacer en Colombia, que la guerra la vamos a hacer en Colombia y no la vamos a hacer en Venezuela. Y eso es lo que ellos están tratando de hacer, de prender nuestro país con violencia, con caos, como hoy está sucediendo. Igual con el narcodictador Nicolás Maduro. El narcodictador ha venido insistiendo desde octubre precisamente en una reunión del grupo de Puebla, decía que la brisa bolivariana comienza ya a llegar a la región y que esa brisa bolivariana muy pronto llegará a Colombia. Tercero, y esto no lo digo yo, esto lo dice, por ejemplo, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno. Hace algunos días en un foro de Miami decía el presidente Lenín Moreno que Maduro tenía que sacar sus manos criminales y ensangrentadas de lo que era Colombia. Que en Colombia se estaba financiando precisamente lo que está sucediendo hoy en el país, precisamente con recursos que vienen de Venezuela. Entonces, ¿hoy qué tenemos? Hoy lo que tenemos es precisamente dos personas que permanentemente, esto no es un secreto, vienen diciendo que quieren venir precisamente a generar el caos y la violencia en Colombia. ¿Para qué? Yo le digo, para tomarse a Colombia. Colombia es la joya de la corona. Aquí tenemos elementos, y perdón, un minuto más, elementos distintos a lo que sucedió en Ecuador o a lo que sucedió en Chile. Es que aquí hay un factor exógeno que tenemos que tener en cuenta. Colombia, distinto a Ecuador o Chile, en lo que sucedió hace algunos meses, aquí está el narcotráfico financiando precisamente lo que está sucediendo. Miren lo que pasó con Lenín Moreno en el Ecuador. Buena parte de los recursos que querían ir tras la cabeza de Lenín Moreno vinieron del narcotráfico. Y en el caso colombiano, tenemos no solo el narcotráfico, sino que tenemos a la FARC y al Ejército de Liberación Nacional que muchos de esos cabecillas y miembros de esa organización ya han sido capturados en esta revuelta. Presidente, se dice que el paquete tributario en Colombia fue el detonante de las protestas, el malestar social e incluso las peticiones de renuncia al presidente Duque. Sin embargo, a finales de 2019 y en febrero de 2020 hubo una serie de protestas en Colombia por el manejo de los acuerdos de paz, denuncias de casos de corrupción y algunas demandas sociales. Usted, presidente, ha reconocido que Colombia tiene todavía problemas serios que resolver y una agenda de desarrollo pendiente, igual que el resto de América Latina. El equipo del presidente Duque es un equipo de lujo comparado con lo que se ve en otros países de América Latina. Aparte de la intromisión y las amenazas que representa el grupo de Puebla, ¿cuáles son los problemas internos de Colombia que han exacerbado la crisis y aumentado los aparentes niveles de inestabilidad política? Bueno, yo creo que uno de los temas fundamentales distinto a lo que la gente cree fue precisamente el acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que lo que hizo claramente fue fortalecer el narcotráfico en Colombia, que ese ha sido nuestro karma, el karma del narcotráfico y que hoy, lógicamente, tenemos que combatirlo. Pasamos de un hectareaje muy pequeño de 40 mil hectáreas que dejamos nosotros después del Plan Colombia a cerca de 250, 300 mil hectáreas de coca sembrada. Pero aquí, lógicamente, hay otros pendientes, si se puede decir. Como le digo, nuestras democracias serán imperfectas, pero mucho hemos hecho por mejorar las condiciones de vida de nuestra gente y eso se vio en los últimos 10 años. Hoy, desafortunadamente, por la pandemia, hemos retrocedido. Pero aquí hay cosas pendientes y el presidente Duque lo ha tomado también el toro por los cuernos. El presidente Duque, hoy aquí hay reclamos importantes de los jóvenes. Fíjense, en mi gobierno, con el Plan Colombia hicimos jóvenes en acción y empleo en acción. Jóvenes en acción para que el joven no solamente pudiera estudiar, sino que pudiera trabajar. Y la generación de empleo que es fundamental. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Que el presidente Duque hace tan solo esta semana. El presidente dijo, vamos a darle educación gratuita a los estratos más pobres de la población. Estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas. Eso es un avance muy importante. Creo que falta complementarlo porque el joven puede venir del campo a la ciudad, pero si no tiene tampoco dónde quedarse, cómo alimentarse, cómo vivir, va a ser muy difícil. Y adicionalmente el presidente Duque generó otro programa que era el de darle financiación a los jóvenes para que pudieran tener vivienda también. Entonces se está trabajando y hay otros temas en el tema de la salud, en el tema de la generación de empleo que tenemos que hacer esfuerzos importantes y hay que hacerlos y yo creo que en eso es lo que viene trabajando el gobierno del presidente Duque. Presidente Pastrana, ¿qué pasa si el año entrante gana el exguerrillero comunista Gustavo Petro la presidencia de Colombia? ¿Puede ganar? A ver, yo personalmente y ya lo he dicho en varias ocasiones, aquí en Colombia vamos a tener en el próximo proceso electoral, ¿qué vamos a tener? Dos caras de la moneda, una que es Gustavo Petro, representante ¿de qué? Del socialismo al siglo XXI. Lo que quiere Gustavo Petro es llevar a Colombia hacia Venezuela, es decir, que Colombia se convierta en otra Venezuela. Y del otro lado estamos la centro-derecha, la centro-derecha que vamos a estar trabajando precisamente para decirle hoy a los colombianos y los colombianos que es lo más importante, especialmente como decía usted, al microempresario, a ese pequeño, la pequeña y mediana industria que produce el 90% del empleo en Colombia, lo que necesitamos es fortalecer, lo que necesitamos es generar empleo. Y yo siempre digo algo, lo decía el otro día en Miami, y Dionisio, no se los puedo olvidar, no hay democracia sin justicia y con hambre. Y yo creo que aquí lo que tenemos que buscar es fortalecer nuestro sistema también, adicionalmente de justicia y generar las condiciones para mejorar la calidad de vida de los más pobres. Presidente Pastrana, la tensión en la frontera entre Colombia y Venezuela, ya usted empezaba a describir algo del tema, aumenta cada día. Sabemos que Venezuela movilizó tropas a la frontera, sabemos que ese es un territorio que utilizan los carteles venezolanos para exportar droga hacia el norte. ¿Cómo está la situación real en la frontera? ¿Qué riesgos representa para Colombia y para América Latina tener un vecino tan complejo, siniestro y perverso como la Caracas y la Venezuela de Nicolás Maduro? A ver, hay una narcodictadura en Venezuela. Ahí tenemos, es decir, hoy el cartel más grande de la droga del mundo hoy, ¿cuál es? Las Farc. ¿Y quién es su socio? El cartel de los soles. ¿Quién es el cartel de los soles? De acuerdo con los americanos, Diosdado Cabello, jefe precisamente del cartel de los soles que es el cartel más grande de Venezuela. Entonces, hoy lo que tenemos con Venezuela son dos cosas o tres muy graves. Primero, que le están dando cobijo a la guerrilla. Fíjese lo que está pasando en Venezuela en estos días, precisamente en la frontera colombo-venezolana, hoy donde están dándole cobijo, hoy es el paraíso y el refugio de la Farc y el ELN donde está, en Venezuela. Segundo, el tema del narcotráfico, las rutas del narcotráfico, si usted las revisa, las rutas hacia el norte de África y hacia Europa, ¿por dónde pasan? Por Venezuela. Ahí es donde está localizado el cartel de los soles. Y por último, algo que es muy grave, que usted recuerda y hace un año, Dionisio, yo propuse que en la frontera colombo-venezolana teníamos generar un corredor de seguridad y de salud porque hoy lo que estamos viendo es que Colombia puede estar haciendo un esfuerzo muy grande, estamos atravesando una difícil situación en cuanto a la pandemia y si nosotros no generamos también la posibilidad de que podamos vacunar a venezolanos que puedan estar en la frontera, una política binacional con Venezuela, hoy todos esos esfuerzos que estamos haciendo, tenemos ya más de dos millones de venezolanos en Colombia, si no les damos a ellos la posibilidad también de que se vacunen, si no evitamos que se vengan o bien por Cúcuta o bien por la Guajira por el norte del país lo que vamos a tener es una crisis aún más profunda en este tema en la pandemia del COVID-19. Presidente Pastrana en los dos minutos que nos quedan le tengo dos preguntas más, la primera es en 1998 usted recibió del narcopresidente Ernesto Samper un país con 180 mil hectáreas de coca y logró reducir esa cifra a menos de 90 mil, el presidente Uribe siguió bajando ese número pero durante el mandato del presidente Santos las cosas empeoraron y subieron las hectáreas de droga a 230 mil ¿cómo está la situación de Colombia hoy en la producción y el tráfico de drogas y cómo está afectando o cómo podría afectar la política otra vez? ese es nuestro karma precisamente el narcotráfico Santos nos deja como gran legado 250 mil hectáreas de coca sembrada cuando habíamos ganado esa guerra hay un compromiso importante y el presidente Duque se ha comprometido en el tema de la fumigación para que podamos nosotros erradicar ese flagelo de nuestro país presidente y para terminar su vida cívica su trayectoria política el secuestro del que fue víctima de Pablo Escobar y el cartel de Medellín su victoria para la alcaldía de Bogotá su paso en Washington como embajador de su país y su llegada a la presidencia de la república lo convirtieron en una leyenda urbana basada en hechos reales y en personaje de novelas libros de historia y series de televisión son pocos los expresidentes que pueden presentar credenciales como las suyas compartimos algunos de ellos como amigos presidente cuéntenos muy brevemente cómo logra hoy combinar su vida de abuelo orgulloso sus responsabilidades en varias instituciones y luego activista incansable por las causas de la libertad y la democracia en América Latina inicie compartiendo el número de nietos que tiene presidente tres nietas tres nietas y ya en el primer nieto a finales de julio felices ojalá pudiera dedicarle más tiempo a ellos hoy creo que nuestra responsabilidad lo estamos haciendo a través del grupo IDEA soy presidente de la Internacional Demócrata de centro más de 100 partidos del mundo soy parte del Club de Madrid del grupo Interacción creamos el grupo IDEA y todo con un objetivo defender la democracia defender la institucionalidad y cómo y de qué forma podemos trabajar para darles una mejor calidad de vida a la gente más pobre en nuestros países presidente Pastrana como siempre es un privilegio hablar con usted América Latina lo necesita y sabemos que seguirá en su lucha incansable por la democracia y la libertad por favor un abrazo grande para doña Nora de parte de ANE mío y para otro para ti presidente qué gran gusto verte a ustedes también gracias por acompañarnos esto es Razón de Estado un abrazo grande 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 un abrazo grande